Análisis de datos, Big Data, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Todo esto a una Bosonit, premio PYME del año en La Rioja, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Somos una empresa tecnológica que centra su actividad en torno a cuatro ejes. La prestación de servicios, gestión de la innovación, gestión de talento y creación de producto. Fundada en 2015, esta PYME riojana cuenta con más de 300 trabajadores, sedes en diferentes ciudades de España y oficinas en Brasil y México. Pero realmente cuando se ha hecho efectiva ha sido este último año, cuando hemos conseguido tener un producto robusto. Nos ha sido mucho más fácil internacionalizar con producto que con servicios. La gestión del talento, la formación y la apuesta por la innovación forman parte de su ADN. La llegada de la crisis sanitaria les ha servido además como una oportunidad para crecer. Desde el momento en el que no se podía trabajar en las oficinas, nosotros vimos incrementada nuestra demanda. El reflejo de esto es que el año pasado hemos crecido unas 100 personas netas. Es decir, desde el punto de vista del negocio no nos hemos visto afectados. La financiación y el apoyo de entidades sólidas les sirve además para plantearse nuevos retos. Ha llegado un punto en el que tomamos la decisión de negocio, de crear un centro de alto rendimiento en Logroño, liderado por el arquitecto japonés Ken Gokuma y el arquitecto español Javier Villar, en la que tenemos la necesidad de hacer una inversión importante. En este momento es donde la financiación nos va a permitir dar un salto. Y en este salto nos acompañará Banco Santander como ha hecho hasta ahora. Para esta PyME Riojana no hay fronteras, convierten los datos en conocimiento y son pioneros en el modelo Near-Soring, basado en externalizar procesos para tecnologías diferenciales.